Para contarles un poquito de la dinámica del constructorio empresarial, ustedes estamos nosotros aquí participando. Tienen varios elementos de contexto. El principal elemento es que fortalezcamos nuestra mentalidad empresarial. Si vean que lo ponemos así, mentalidad empresarial, lamentablemente hay mucha gente que sigue diciendo que nuestra empresa es un producto, o un servicio, o sea, ese producto es un servicio que es bueno, pero nosotros no somos buenos en un producto o en un servicio, somos empresarios, ¿verdad? Y bajo esa dinámica y bajo elementos que tienen que ver con nuestro contexto personal, lo que nos realiza, lo que nos permite vivir, lo que nos va amoldando la vida por permiso nuestro, ¿verdad? Entonces, creo que es importante ese concepto. Después, pretendemos promover inclusión empresarial. O sea, en Costa Rica, ya les decía antes que hablamos mucho de que hay mucha gente que no está incluida financieramente, incluida empresarialmente, pero es justamente un reto que tenemos todos en la sociedad. Todos tenemos que poner de nuestra parte para entender cómo nos podemos volver más inclusivos y también cómo podemos promover la inclusión de otros, ¿verdad? Este definitivamente es un tema de seguir motivando este tema del emprendimiento y de la innovación, que es bien bonito. Ustedes saben muy bien que da dolores de cabeza, que a veces estamos queriendo ligar a la toalla, etc. Lo que motiva es que cuando uno empieza a transformar la palabra problema y empieza a quitar y empieza a ponerte recto, se vuelve más bonito, se vuelve más interesante, se vuelve a estar en un juego. A mí me encanta esa analogía de el trabajo-juego cuando lo quieres volver a decir, mire, si tiene un objetivo, lo requiere de estrategias, lo requiere de... Entonces, a la larga lo vuelve interesante y atractivo a partir de, ¿verdad? Dime, mencionar la importancia de alianzas e integración. Una de las personas que pasó por el consultorio, nos hablamos el otro día, nos recomendó que por qué algún día no hacíamos algo así como... Ya se me olvidó la palabra que hizo, pero era algo así como del alcohólico sanamiento de los emprendedores, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir con esto es el tema de los doce pasos aplicados en el emprendimiento, que es compartamos un café, que ponémonos un café, expresemos, dejámonos, y muchas veces eso nos ayuda a entender que no estamos solos, que podemos a la larga capturar información de otras personas que nos ayudan a trabajar, pero también que hacemos catarsis, ¿verdad? Y que eso es sumamente importante y está demostrado. O sea, cuando yo trabajé para una institución financiera, que no era el banco en el que trabajé hace 22 años, sino que trabajé en un proyecto, hacíamos unos desayunos empresariales. Y muchas veces, llegaba una persona y sacaba es que... Y cuando salía de la reunión, usted iba a llegar a decir, usted no sabe lo que a mí me ayuda a este espacio, para no llevar a este problema a la empresa. Es decir, si me lo llevo a la empresa a la larga, termino carateándome, enojándome, y a la larga termina esto siendo un problema mayor. Entonces, creo que esas cosas son importantes de entenderlas están relacionadas. Y por supuesto lo que pretendemos, cuando hablamos de hacer una oferta objetiva de apoyo, es que hemos entendido que en las universidades también tenemos que innovar, tenemos que evolucionar, tenemos que relacionarnos, tenemos que integrarnos, y que muchas veces ustedes tienen necesidades de apoyo que a la larga en las mismas universidades se pueden encontrar, pero por no entablar un modelo de comunicación, claro y apropiado, pero bueno. Y ojalá podamos sistematizar esas cosas, ocupamos mucho el apoyo de la tecnología, para que las palabras no se las lleven bien, para que detrás de eso también suba un tema de innovación y de creación de nuevos sistemas, de nuevas formas que apoyen. Es obvio, yo también no me quiero detener aquí, pero definitivamente la universidad es un elemento esencial para que promueva este tipo de cosas, ¿verdad? Pero también requiere de esa transformación. Y uno de los elementos que utilizamos mucho como base para este tema del consultorio empresarial, digamos esto lo hizo CONARI, el Consejo Nacional de Vectores el año pasado, donde dividió algunas competencias que el sector empleador de este país exige de la gente que va a trabajar a sus empresas, ¿verdad? Y al final de cuentas es un norte, una referencia a todo lo que los negocios ocupamos, ¿verdad? Y es bien bonito cuando usted habla aquí de, por ejemplo, de gestión de proyectos, en competencias que se requieren que tenga la gente que gestione proyectos pero de forma rápida, de forma efectiva, ¿verdad? En temas de creatividad, en temas de tomas de decisiones. Entonces, hay una serie de conceptos que podemos rescatar de estas competencias, ¿verdad? que no está definiendo lo que es CONARI y que a la realidad están impactando nuestras empresas, ¿verdad? Y al final de cuentas aquí no se trata de que la universidad promueva espacios para que la gente vaya a ser empleada, que la universidad también entienda su nuevo rol en el apoyo a la gente, que no es que va a ser empleada, sino que va a autoemplearse, ¿verdad? Que va a emprender. Y eso es importante. Y yo creo que el modelo país, y cuando uno ve la cifra del desempleo del 10%, que es esa cifra, pero en realidad no. Eso no está tomando en consideración que hay mucha gente que ya tiró la toalla y dice, bueno, ya le vamos a buscar empleo. Entonces, cuando esa gente ya deja de buscar empleo, ya no aparece reflejada en esas cifras, ¿verdad? Entonces, que el tema es un poquito más alto, más importante. Y que al final de cuentas la opción es este tema del emprendimiento consentido. ¿Verdad? Como lo hacen ustedes. Entonces, nos interesa de forma importante visualizar el modelo de negocio. Entonces, cada uno de ustedes tiene cómo podemos apoyarlo de una mejor forma. Este, las tendencias del mercado actual potencial. Por supuesto, el equipo que conforma. Hay empresas de todos los tamaños del recurso de esta gente. Habrá una persona, dos personas, diez personas. Entonces, las estrategias van variando. Y al final de cuentas, todo se enmarca dentro de elementos que tienen que ver con planeación, comercialización o uso de la tecnología. Y, este, entonces, estas áreas locales las tratamos dentro de las instituciones. ¿Qué es la idea del consultorio? La idea del consultorio es un consultorio empresarial como cuando ustedes van al doctor. ¿Ustedes saben? ¿Dónde? ¿Cuál muela le mueve? ¿Verdad? Y, a veces, van por un buen dolor de mueve de su recreo, de su entrenamiento, ¿Verdad? Entonces, la idea es tener un espacio para compartir. Donde no sea un curso. ¿Verdad? Donde no es un curso dictado, sino es un espacio donde yo voy a consultar en matemáticas. Compartimos elementos porque detrás de esto, si hay algo que la experiencia me ha dicho, es que yo también tengo que caer mal. Tengo que caer mal a ustedes. O sea, lo que quiero decir con esto es que tenemos que hablar sinceramente. Uno de los grandes problemas de las empresas familiares es que, a veces, ay, sí, ¿cómo le digo esto a mi hermano? No sé, no sé. ¿Qué decir? O sea, en los modelos de las empresas hay que decirlo. A mí me encanta el concepto este suave con las personas y duro con las ideas. ¿Verdad? Al final de cuentas, todos saben muy bien, independientemente de sea empresa o no, que los temas familiares son un poquito complejos. Sobre todo, es muy fácil ser buen hermano o buen familiar cuando se trata de ver si la responsabilidad sube y aquí, eso es un poquito más complejo y las empresas se trata de eso. Nada, el tema de responsabilidad. Entonces, en el consultorio se trata de conversar. Hacemos como un pequeño diagnóstico en función de las diferentes áreas de la empresa. No sólo para que imprime, digamos, el concepto es febre, que yo voy por el dolor de muera, sino también un poco para saber que mi problema no sólo estaba en el lamento, sino también en los tendones que picaban acá. Entonces, tenemos que visualizar un poquito de contextos desde el punto de vista del doctor, este diario, intercambiar. Entonces, y lo más importante que establezcamos en nuestras empresas es el concepto de hacer estrategia un ratito a la semana, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar una hora a la semana cada 22 días, ¿verdad? De forma presencial. Entonces, cada uno de ustedes va a tener una cita. En esa hora es el tiempo del consultorio de ustedes, ¿verdad? Conversamos y nos vemos 22 días después. Eso no significa que si ustedes de pronto tienen una duda, una consulta, o una necesidad de un aluso, por ejemplo, o necesidad de desahogarse con algo, nos pueden agarrar el teléfono o el correo o lo que sea, vamos a tener algunos canales para estar en comunicación. Este espacio lo vamos a extender por hoy. Sí, eso es un mes. Ahí vamos a valorar. Dependiendo de cuántos sitios necesitan. Exactamente. Valorarse, por ejemplo, Cintia necesita ocho citas, el Cintia necesita seis, el Cintia necesita diez. ¿Dónde va a hablar? Sí, es un tema muy concentrado, en realidad. Aquí entendemos muy bien que el día a día es el día a día y todo el asunto, pero créanme que funciona. O sea, vean que eso no está pensado en que sea una cosa rígida de todas las semanas. No, no. Y podemos entrar en conversación. Las citas van a ser aquí. Estamos planeando por lo menos hacer una cita en el lugar del negocio de ustedes. Obviamente también en función de la negociación que tenemos con ustedes. No se trata de... Aquí yo no quiero ser metiche en la universidad. No quiere ser metiche. Quiere ser muy respetuoso de la soberanía de ustedes. Pero entendamos que probablemente cuando uno tiene un negocio, si hay algo que nos debe caracterizar en la mentalidad emprendedora, es tener apertura en la disposición. A veces nos da miedo, es que nos robamos ideas. Es un vacilón porque cuidamos lo que... Porque donde menos se nos dan cuenta, se nos meten. Y la diferencia la hace cada uno de ustedes. Obviamente hay un tema de derechos de autor y de todas las universidades que en este país es aportante, y en las universidades también tenemos un gran reto en ese tema. Pero un poco lo que se trata es de entender. ¿Bien? ¿No? Ok. Sobre ese tema que habla de Luis es muy importante. Porque cada uno de ustedes, ya cuando comienza la cita en el consultorio, va a compartir, pues, diferentes aspectos con Luis, ¿verdad? Con Luis, ¿verdad? Con Luis, el libro de mercadero, financiera de cada uno de sus negocios. Entonces, como dice Luis, el temor a... En eso quiero explicarles y que les quede muy claro que lo que ustedes digan, lo que se anote, hay información que nos ha dado en el diagnóstico, es una información confidencial. Es una información que se maneja confidencialmente del consultor, ¿verdad? Con cada uno de ustedes. Entonces, esa es información, es una información de Cintia, no la va a tener Katherine, no la va a tener Jason, no la va a tener información de Chile, no la va a tener... Entonces, si no es una información confidencial que quede en el centro, que quede en la universidad. Entonces, por eso ustedes pueden estar sumamente tranquilos, pueden ser muy abiertos como Luis. Nada se va... Esa información no se va a ocupar. Entonces, para que puedan ser... Y la idea de esto, al uso de ser abiertos, ¿cierto? Es que el consultorio se desarrolle mejor. ¿Y qué buscamos con esto? ¿Cuál es el objetivo del consultorio? Poderles ayudar. Poderles ayudar a crecer, poderles ayudar a que esas debilidades que tienen, en competirlas y fortalezas, ¿verdad? En oportunidades. Esa es la idea que tenemos nosotros de ser abiertos, de extensión, desde la universidad. Este apoyo a los empresarios. Así es. Si nosotros nos pusiéramos, por ejemplo, a pagar, o cada uno de ustedes se les cobraría por un proceso de estos, es un proceso que es caro, ¿verdad? Es un proceso que es caro. Yo siempre he dicho, muchos, muchos son los activos que son los llamados. Entonces, yo siempre he dicho, que era bueno. Ustedes están aquí, por ahí, pero seguramente con tantas personas, que es un vídeo de ocho, que los vamos a dividir en un coario, ¿verdad? Cuatro, cuatro, para ponerles la cita. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Tiene un gran profesional, una persona con muchísima experiencia, que les va a ayudar muchísimo. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Nosotros aquí no les vamos a apoyar nada, les estamos aportando. Lo único que nosotros queremos es cumplir eso. Ustedes, hoy, se comprometen, tienen lo que pueden, lo que quieren desarrollar, lo que quieren hacer es un poco, la metodología, todo. Y dicen, sí, voy. Entonces, nosotros les pedimos, por parte de cada uno, cumplir la hora, las citas, las nueve de la mañana, las nueve de la mañana. Este, no es que vengan a una cita, y a otra no, y todo. Porque hay muchas veces, ¿verdad? Nosotros teníamos ocho espacios, y ustedes, los elegidos, ¿verdad? Entonces, por esa parte, si nosotros tenemos compromisos. Y alguien que continuamente vuelve, que no puede, dice, no, no puedo, no tengo tiempo, no me interesa, o lo que sea. Entonces, con toda confianza, se me acerque, una de las que puedan participar, y eso es para nosotros buscar eso. Bien, tal vez para complementar, bueno, entonces, en esa primera sesión, hacemos un pequeño diagnóstico, en realidad, es una percepción, no va a ser el diagnóstico perfecto, y está muy estructurado. Hay diagnósticos, desde la realidad estructura, dos horas, mencionar la información, sólo meter la información, si la respondes, de seguido, ¿verdad? Esto no es un diagnóstico, sumamente amplio, no es para irnos dando una idea, de ciertas áreas, cómo están, ¿verdad? Pero también, insisto, lo importante de este consultorio, es que ustedes lleven, cuál es el vacío que tienen, qué es lo que quisieran, cuál es la prioridad, y ahí lo vamos amalgamando, ¿verdad? Porque al final de cuentas, lo esencial en estas cosas, es que conforme compartimos, a la larga, no, no, o a la larga, un par, dos, tres elementos, entonces, en esas sesiones, es un poquito, como para diagnosticar, hacer un plan de acción, ¿verdad? Y después, irle dando seguimiento, por eso es que, la experiencia nos ha demostrado, que esto no se trata, de que yo voy un día, hago una tarea, y al otro día vengo, y ya, no, es un tema de la dinámica, de ustedes, de forma permanente, vean que ahí al final, ponemos, simular una directiva, entre sí, nos preguntan, allá en el primer cuadrito, esto es porque, perfectamente, la modalidad, la podríamos compartir con ustedes, quien dice que, este rato, no puede ser como una simulación, de la punta directiva, de ustedes, que tienen, o no tienen, ¿verdad? ¿por qué? Porque de pronto, una opinión externa, o varias opiniones externas, porque ya vamos hablando, un poquito como una dinámica, ¿verdad? Este, podrían de pronto, aportar a esa estabilidad, mayor del negocio, pero eso es un tema, que ustedes definirán, muy importante, es que, hay un rato, para hacer estrategia, y se estimula, dentro de ese rato, de estrategia, el seguirlo, este, implementando como tal, y obviamente, la parte dinámica, del ajuste, ajustar esas cosas, y las, este, calilando como tal, hay tareas, sí, tareas, estrategias, pero no es una tarea de, de que se tienen que llamar, estrés, porque es una tarea, dentro de la naturalidad, y lógica, del negocio, ¿verdad? O sea, que pronto, podríamos decir, bueno, en estos 22 días, que hay tiempo, o menos un tiempo, para, sentar las bases, este modelo, que se viene, o así, así, no está pensado, en algo, no está pensado, en algo, que venga, a impactarle a ustedes, los cosas, de forma importante, y al final, pongan riesgo, no, está pensado, en cosas, que son relevantes, para ustedes, y, modelando la forma, de ser, a través de un tercero, puede ser un estudiante, puede ser, no sé, diferentes, sin gustar a la base, entonces, vamos a entrar, en temas, de potenciar la empresa, y ustedes, pueden dar cargo, de como han sobrevivido, como lo han hecho, etc, pero siempre, este, hay cosas, que se pueden, en definitiva, mejorar, y eso es, el elemento, del consultorio, este, y bueno, ya les había mencionado, la comunicación, por otros medios, no necesariamente, empresarial, físicamente, nos vamos a reunir, cada tres semanas, un ratito, es una hora, este, pero, ahí, no, no muere, la comunicación, definitivamente, está pensado, en involucrar, otros actores, el tema, de los colaboradores, de los clientes, de la compañía, de los colaboradores, de los complementos, este, y de gestionar, el acercamiento, de las tecnologías, de información, y comunicación, que es muy importante, yo les hable, de telefonía celular, móviles, apps, etc, y otros actores, que pueden ser, de los estudiantes, de la universidad, que de pronto, podrían ir, a complementar, una necesidad, obviamente, aquí, nosotros, lo que pretendemos, en la evolución, de este consultorio, es que también, seleccionemos bien, esos estudiantes, responsables, etc, etc, porque se trata, de un, de un tema, de involucramiento, de una forma, muy responsable, verdad, pero también, entendamos, verdad, que, es una persona, que probablemente, de pronto, podría aportar, algunos elementos, a, a su proyecto empresarial, con la orientación, ideal, de ustedes, en sus empresas, y, obviamente, cuando yo, estoy mencionando, esos elementos, no es que, necesariamente, el corto plan, no es que, la intención, es que, este consultorio, como te dije antes, vaya evolucionando, también, en el, gestionar, alianzas, que, ustedes, no, necesariamente, los, y, vamos a tratar, también, el desarrollo territorial, lo llamamos, desarrollo territorial, desarrollo local, pero, está muy asociado, con, mi metro cuadrado, o sea, al final de cuentas, un poco, en la medida, en que, mi entorno, de negocios, esté mejor, mi probabilidad, de éxito, también, bastante mejor, entonces, estamos, muy claritos, de que, esta vida, de alianza, de relación, usted, antes, mencionó, varias relaciones, que tener, ¿verdad? Y, lo tenés bien claro, eso te da estabilidad, a tu modelo de negocio, en función del concepto de bienestar, este, y eso, eso es importante, detectar vacíos, integrar, eh, eh, bueno, ahí, definiríamos, si esto, se va a hacer, con esta primera fase, en seis meses, ocho meses, lo vamos a ir, monitoreando, pero lo importante, es que arranquemos, ¿verdad? y que, como lo dijo, haremos, ustedes valoren muy bien, si están, no empezando, a, asumir este compromiso, hay una primera, eh, una primera lámina, ¿verdad? de la, de la propuesta, de las citas, aquí está, yo la estoy compartiendo con ustedes, de acuerdo con las empresas, perdona, ¿quiste? 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 no tenía los, apellidos, dije, mientras pasa la primera fase, de la presentación, le encontré todos los apellidos, pero, y, no me dio, a hacer, a disfrutar, ni algo, ya, de la fecha, entonces, vean, esto arranca, el martes, 3 de marzo, es una cita, de una hora, con esos horarios, este, Silvia, a las 9, Silvia, a las 10.30, Fernando, a las 13.30, Jason, a las 15. que pena, usted, usted, bueno, no sé, según los compañeros, que está, el date, pueda cambiar, un momento a fecha, yo salgo del país, especialmente, el lunes en la noche, ya llegó, martes, 13, en la madrugada, no, no hay problema, más bien, que, hagamos una cosa, yo, conversé con el date, ahora, y esa primera cita, hasta luego, entonces, desde aquí, hasta, tenemos las llamadas, sería de su empresa, excelente, esta vez, si, no, no, a las 10.30, yo estoy diferente, tal vez, tal vez, a las 10.30, si, 10.30, si, cambiar. sería, como, las 15, si, pretendiendo, que, ¿Pero lo podemos hacer en qué día? ¿Puede ser ese día o el día siguiente? ¿El día qué es? ¿El día siguiente me interesa? ¿Pero ya está en 10.30? ¿A mí importa? ¿El día siguiente es el día? ¿Se puede llegar a las 3? ¿Solo por esa vez? Sí, no solo por esa vez. ¿A mí me igual a la hora? ¿Eso por esta vez? Ok. ¿Entonces el 13? ¿Entonces a las 3? ¿Sería ya hoy? ¿Y el 20 a las 10.30? ¿Entonces sería eso? Gracias. Entonces, el 13 de marzo adaptamos con un grupo y el 20 de marzo con otro grupo. Por el grupo que empieza el 13 de marzo. Le tocaría 22 días después. ¿Y el 3 de abril? Y el 20 de marzo con otro día después. Pero ahí lo vamos viendo. ¿Está explicado? ¿Alguno que no esté? Que tenga algunos problemas como tal. Bueno, a disposición de participar. Lo ven bien. ¿Están de acuerdo? ¿Les interesa? ¿La última? ¿La última? ¿La última? ¿La otra? La otra. ¿La otra vez está ahí? Gracias, ¿y usted le tiene más que decirle? Sí. Ok. Si, ¿y usted le tiene más que decirle? ¿Por qué? Porque él está ahí Dios Fernando, el esposo de él. Ah, ok. Entonces, nada más hacemos un cambio. ¿Está bien? Igual, nosotros siempre estuvimos comentando, y se nos iba a proponer hoy un compromiso, es decir, quien quiera hablar de voluntad, que teníamos que hacer un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque a veces es más fácil, digamos, estar recordándoles, igual, como con ciertas, lo que logramos con ciertas restricciones, ¿verdad? Reglas, reglas. Más que todo para esto, ¿verdad? Porque a veces mucho, cuando crean un grupo de WhatsApp, se dan para otras cosas y para entrar. Nosotros decíamos como que tenga dos objetivos. Uno, para estar comunicando algún cambio, o que no puedan, o hay que hacer cambios, para estarle reportando las citas, cada 22 días, porque se les puede olvidar. Y otro es, pues, si hay, digamos, alguna noticia de interés, que sea de empreendedorismo, de PIB, en el financiamiento, que a veces sale en el financiero, en el mail, que nosotros tenemos cosas que hay de acceso, les mandamos el link para los servicios de los datos, como utilizarlo, con este canal, no para estar hablando cosas, ¿verdad? Que no tengan nada que ver con el tema, sino para usarlo, entonces, para noticias, que lo que estamos haciendo, financieras, pines, innovación, y para estar, estamos comunicando sobre las citas, las recitas, cualquier cambio que se plantea. entonces yo no sé si están de acuerdo para entonces que Katia cree el grupo más tarde en estos días no sé, don Luis, si está por el grupo está bien, creo que es importante creo que es importante lo de las reglas de cuerpo y entendamos que ese no es un grupo para hacer preguntas puntuales específicas de un proceso o sea, ese nada más agarra el teléfono que le interese el grupo en ese conversa y digo, cuando agarra el teléfono le interesa porque no necesariamente es conmigo, o sea, también puede ser que mi vida me interesa tal compañera me puede hacer una alianza en eso y eso y todo entonces tal vez esas cosas no lanzarlas ahí en el grupo y aunque se trata de que estimulemos la educación y todo, tal vez sostienemos un poquito y le ponemos muchas gracias buenos días, como me hicieron todos ese tipo de cosas que destruyen los grupos de WhatsApp ¿verdad? porque al final de cuentas este igual, igual tema yo creo que en esto tenemos que nos liberta o sea, que en nuestro día a día cada uno eso puede actuar entonces nada más es como definir y ya tienen alguna consulta específica digamos, para Luis o para nosotros en el centro de algo que se escriben algo de ustedes para el principio de algo ¿me gustaría incorporarlo? pues seguí yo voy a seguir a Chile de ver si me hubiera hacer algo para incorporarlo ya es como ustedes dos y si es posible pues con el medio grupo nosotros sí hay muchos puntos en los que se encuentran pues nada más se los enviamos y ustedes lo abren si les interesa pero bueno ahí ustedes entre todos yo creo que vamos regulando el asunto con la que ya es justamente volvernos suficientes y no saturarnos de información dos cosas adicionales antes que lo ojito cuando dije de tema de territorios es que la última sesión digamos va a ser una sesión Arelis antes aclaró pues es que alguna gente de pronto lleve cinco sesiones seis sesiones y algunos ocho ¿verdad? pero no importa qué cantidad de sesiones llevemos lo que queremos es al finalizar esta fase del consultorio a hacer una sesión otra vez grupal no estamos haciendo esta un poco para conocernos pero haciendo otra un poco este justamente de visualización de esos vacíos de esas necesidades de alianza de integración entonces un poco lo que pretendemos es estimular esa parte del grupo como tal y lo otro es que si yo conozco algunas cosas Gloria nos puso a poner virtudes tengo bastante como las tienen ustedes un montón de virtudes pero no conozco todo no sé todo pero es a veces simple y sencillamente soy un intermedial una persona que estoy ahí para apoyar los procesos en ciertas cosas que ustedes van a requerir aquí habemos grupo varias personas cuidados y los que están alrededor de ustedes no tienen más experiencia que yo en temas de fortalecimiento empresarial entonces al final de cuentas estamos en un equipo que podemos integrar y de pronto podríamos participar en diversas sesiones con las personas o lo que sea pero lo importante es que hay una persona que de pronto se vuelve como responsable directo en el proceso y conmigo si ustedes lo tienen a bien yo no tengo un problema que me llamen de pronto lo hiciste o a ver porque se llaman un boletón o lo que sea eso lo entiendo bien tengo disposición a hacer estas cosas a mi me gustan porque a veces está aún más enredado de la cuenta yo a veces puedo tardar un poquito de volver una llamada o lo que sea cuando hay un poquito no es mal pero ahí voy a estar ahí voy a estar para complementarlo en la manera en que ustedes lo consideren importante soy sumamente responsable de la soberanía de ustedes como responsables y como personas ¿alguno de tu comentario o de tu comentario o de tu comentario o de tu comentario que quieran o de tu comentario les quedó todo el piano ya no participaron ya no hay que estar muy bien pues esta lámina al final porque las universidades están desde hace tiempo por un tema que se llama de apertura un tema de investigación y de destrucción también por la manera de el tema de extensión y la idea es que la investigación en el mundo más investigación acción más investigación más allá digamos hay un montón de investigaciones que se hacen en un escritorio y de archivo que no funcionaron para nada con metodológicamente súper rigurosas nuevísimas investigaciones que han dado los títulos de doctor que no tienen etcétera pero a veces poco aplicadas a los negocios y a las empresas pues un poco esto tiene esa lógica o sea la idea es que nosotros también empecemos a involucrar diversos actores ¿verdad? y hagamos extensivo a ciertas años esta universidad tiene un proyecto muy agresivo y muy agresivo en temas de incubación de empresas ¿verdad? tiene por ahí una incubadora que ya casi va a estar en operativa que requiere de muchos insumos y de mucho apoyo de la dinámica del país y bueno justamente de aquí es donde se vuelven estas cosas entonces a veces insisto tengo la necesidad de implementar un nuevo proceso una nueva acción en el negocio que me acore mi eficiencia o que me dé mayor estabilidad al negocio y a través de la universidad lo podría hacer un proceso que se va a empezar entonces un poco esa es la intención pasar del concepto de investigación básica donde hago previsión y escribo y hago relaciones porque hay cosas muy teóricas cada vez a investigación aplicada donde se involucren estudiantes y quien desde que la larga ese estudiante al final pueda terminar siendo un nuevo socio un nuevo aliado de los negocios de ustedes ampliando la gama en todo el mercado entonces la parte dinámica no es táctica de un sector ya me quedo engañadizo muchas gracias por su plato y esperemos que sea de provecho para ustedes para mí lo va a hacer no sé con la mejor entonces nos estábamos viendo de un y ocho a las nueve cinco a las diez y media y a las tres ya no y de hoy en queso que sería fecha de marzo entonces a las nueve sería diez y a las diez y treinta sería tres igual nosotros siempre les vamos a estar recordando entonces antes de irnos conocen el guero que está acabando en un video ahora gracias a Carlos por la producción de la mañana hoy debería decir ir al marzo de videos y una revista y todo sobre todo ese proceso que el día que nos lo vimos les podamos presentar porque ustedes también están viendo la audición hacer un sitio que se nos va a dar revistos entonces para hacer la cortada y la actividad con nosotros nos vamos a tomar con una foto antes de ir con nosotros Gracias por ver el video.